¡Bien nominación! ¡Yadira! ¡Arena! ¡Rilones! ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ¡Bien, Yadira! ¡Yadira! 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 ¡Ven, Yadira! ¡Yadira! Vivo este mundo sin dolor Si las historias me contan Se te da como explicarles Que hoy te veo una pierna Y ese no se me olvida Que ya eras tú el que no te quiera Y la vez unida Y sigo haciendo la misma lo que antes Y sus gustados aparecen ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡En este momento! ¡Los jueces van a decidir quién de ellos se lleva al tercer lugar! ¡Quién de ellos abandona esta triada! ¿De acuerdo? Y mientras los jueces se liberan, quiero presentarles a mi amiga queridísima de toda el alma, Gabriela Valle. ¡Que nos viene a presentar su disco! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo a mí! Gracias.